Bueno, es un tema que la verdad me tiene muy triste. La verdad es que yo pensaba que en estos meses se iba a arreglar algo, pero al final no ha habido parte de la directiva para sentarnos a platicar. Y bueno, la verdad, como te repito, es una situación que me tiene un poco triste, porque al final de cuentas he crecido aquí en Cruz Azul. Pues verlos y de repente sí sentir que no hay el apoyo de la directiva para uno. Sí, la verdad es que me tiene un poco triste. Y bueno, solo me queda trabajar, defender mi lugar aquí en el primer equipo. Y bueno, ya veremos en mayo cuando venza qué es lo que procede para mí. Por respeto a la institución y a una forma de valores que me han dado mis padres, decidí esperar a que venza el contrato antes de buscar opciones. Como te repito, mi único trabajo es mostrarme, ¿no? Mostrar que Paco Flores puede hacer un buen papel en primera división. Y bueno, como te repito, la decisión es esperar y ver qué pasa en un futuro. Me siento muy valorado por la afición, por los niños, cuando la verdad es que me da mucha alegría, a pesar de que estoy joven, que me pidan autógrafos, igual que al Chaco, igual que cualquier otro. Como te digo, un poco triste, sí, no me siento menospreciado, porque la verdad, como te repito, mis compañeros me han cobijado de manera muy buena. Y bueno, cuando acabó el Mundial, yo platicando con mis padres, les comenté que eso de ser campeón no me daba como un paso automático a ser titular en primera división, ¿no? No es como que acepte que hay una desconcentración o desmotivación, no. Al contrario, eso a mí, como dicen, te toca el orgullo para querer más y demostrar que, bueno, no demostrar a los demás, sino a mí mismo que tuve un éxito, que he defendido mi trabajo y que lo voy a seguir haciendo hasta, no voy a descansar hasta tener una oportunidad y poder jugar en el equipo al que quiero.